Hoy en Mujeres de Ley, Telma Curlin Rodríguez, licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, ha colaborado en distintas instituciones públicas, entre ellas el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Primera mujer afrocostarricense que ocupó el puesto de presidenta municipal del Cantón Central de Limón en el periodo 1970-1974 y de diputada por la provincia de Limón de 1982 a 1986. Ha representado a Costa Rica en numerosos congresos y reuniones internacionales, entre los que figuran Problemas de la Mujer y Desarrollo en Túnez, Problemas de la Mujer en México, Reunión Evaluativa del Derecho de la Mujer en Nairobi y Kenia, expositora junto a Carmen Naranjo Cotto de la ponencia La Mujer Campesina en Costa Rica, en Suiza. Formó parte de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas durante el periodo 1971-1988 y del Congreso de Abogadas efectuado en Venezuela, donde fue distinguida por su larga y fructífera labor profesional. Ingresó a la Galería de las Mujeres de Inamu en 2015. Bienvenidos, bienvenidas a este programa Mujeres de Ley, un programa especial de Canal UCR en convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, que tiene como fin visibilizar el aporte de las mujeres juristas a la institucionalidad democrática de Costa Rica. Nos encontramos en esta oportunidad con doña Thelma Curlin. Bienvenida, doña Thelma. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy contenta. Muchísimas gracias. Y para iniciar, para contextualizar, cuéntanos quién es doña Thelma Curlin. Bueno, yo soy una mujer que siempre he sido la primera en todo. La primera diputada afrodescendiente, la primera presidenta municipal de la Municipalidad de Limón y estuve en las Naciones Unidas representando a todas las mujeres. Soy una mujer que siempre he cumplido con mis sueños y que el color de mi piel no ha sido ningún problema para luchar y seguir adelante. Doña Thelma es producto de la educación pública de este país y parte de su formación la obtuvo en el Colegio Superior de Señoritas. ¿Qué tanto influyó la formación en ese ámbito, en todas las luchas que daría usted, o qué ha dado a lo largo de toda su vida? Sí, bueno, yo estuve en el Colegio de Señoritas junto con algunas hermanas, pero las profesoras eran mujeres comprometidas con los estudiantes. Eran muy buenas profesoras y de ahí el producto mío. Doña Thelma, usted se forma en ese momento, en una época en donde justamente en el Colegio Superior de Señoritas estaba dándole impulso a todo el movimiento de mujeres sufraguistas y posteriormente se incorpora a la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Derecho, un área tradicionalmente conocida como muy conservadora. ¿Cómo analizaría ese cambio que usted tuvo de la educación secundaria a la universitaria? Cuando yo salí del Colegio de Señoritas, me fui a la Facultad de Derecho y éramos pocas las mujeres, éramos tres mujeres. Nuri Raventós, que ya falleció, Iliana Villalón y Mabel Ugalde. Éramos pocas mujeres, pero siempre éramos mujeres luchadoras y que seguíamos con nuestros sueños. ¿En esa ocasión o en esa oportunidad había alguna mujer dentro del cuerpo docente de la facultad? Bueno, no recuerdo. Yo creo que no. Yo creo que no había ninguna mujer. ¿Y cuál fue la experiencia de doña Telma propiamente en ese espacio universitario? ¿Se sintió discriminada, se sintió excluida por su condición de mujer en ese momento? Bueno, yo no me sentí excluida ni por la condición de mujer ni por la condición de la piel, el color de la piel. Éramos tres mujeres luchadoras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, de la cual me siento muy complacida. Doña Telma, usted estudia Derecho en una época en donde existían instituciones normadas desde los códigos tremendamente sexistas. Por ejemplo, existía una diferenciación para el hombre y la mujer respecto al divorcio por adulterio, etcétera. ¿Qué otros aspectos recuerda que han cambiado desde su formación al día de hoy en donde se manifestaban esas diferencias en el derecho? Bueno, ya esas diferencias no se manifiestan ahora. Las mujeres podemos divorciarnos cuando tengamos las condiciones necesarias para hacerlo. Nos casamos y nos divorciamos y seguimos adelante. ¿Percibe usted necesidad de cambios en materia jurídica para el respeto de los derechos de algún grupo de población? Sí, bueno, especialmente para los indígenas, ¿verdad? Tiene que haber un cambio porque todos somos iguales ante la ley y a veces hay ciertas diferencias por el color de la piel y por ser indígenas. Pero tenemos que seguir luchando y seguir adelante. Específicamente, ¿qué cambios propondría en esa área? Bueno, que propondría que todas las mujeres somos iguales y que no hay ninguna diferencia. Y eso lo tenemos que ir consiguiendo poco a poco. Ya hemos conseguido bastante, pero todavía tenemos que seguir luchando y dar pasos firmes. ¿Y para la población indígena, qué cambios tiene que hacer el país? Bueno, para la población indígena tenemos que tratar de que ellos son indígenas, pero que son personas, son personas como todos nosotros, hechas a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Doña Telma, usted fue una de las primeras regidoras, presidenta municipal en Limón, diputada por Limón, pero tuvo su formación básicamente en San José. Aún cuando es ahistórico, considera que de haber vivido en Limón habría tenido esas oportunidades que tuvo acá. ¿Hay un trato discriminatorio hacia la provincia de Limón, hacia la población limonense? En ese entonces, si hubiera estado en Limón, tal vez no hubiera conseguido todo lo que conseguí ahora. Pero como yo me crié en San José, la familia mía eran de las pocas familias negras, estábamos en San José, no tuve ningún problema. Tal vez si hubiera estado en Limón, me hubiera sido más difícil conseguir todo lo que yo he conseguido hasta ahora. ¿En aquella ocasión tenía la educación superior pública presencia en la provincia de Limón? Bueno, en ese entonces no, pero ahora sí hay ya buenas universidades y ya los pobladores de Limón saben que tienen que estudiar y que ir a la Universidad de Limón, que son muy buenas las universidades que están ahora en la provincia. ¿Qué retos tiene la Universidad de Costa Rica con la provincia de Limón, con las mujeres limonenses particularmente? Bueno, la Universidad de Costa Rica ha sido pionera en la provincia de Limón y yo me siento muy contenta de que la Universidad de Costa Rica esté en nuestra provincia. Bien, doña Telma, vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a conversar sobre la incorporación suya en el ámbito laboral. Estamos en Mujeres de Ley y les invitamos a que que continúen con nosotros. Estamos en Mujeres de Ley, un programa producido por Canal UCR junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, que tiene como propósito visibilizar el aporte de las primeras juristas costarricenses en el desarrollo de la institucionalidad democrática de este país. Conversamos con doña Telma Curling, quien fue una de las primeras, no, una de las primeras, no, la primera diputada afrodescendiente en llegar a la Asamblea Legislativa. Cuéntanos, doña Telma, ¿cómo fue esa experiencia? Estamos hablando de un momento muy cercano, relativamente cercano a cuando se accede al derecho al voto en Costa Rica. Ha pasado relativamente poco tiempo y usted obtiene una curul para representar a la provincia de Limón. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, mi padre fue el primer diputado afrodescendiente benemérito de la patria y él estudió derecho y yo seguí los pasos de mi papá y por esa razón yo en Limón luché para ir a una diputación. Como yo era la defensora de las mujeres, los hombres me odiaban, ¿verdad? Y tuve que aspirar tres veces para poder llegar a la Asamblea Legislativa. Por eso es que muchas personas creen que yo fui diputada más de una vez. Antes los hombres me odiaban, pero ahora me aman. Y en la Asamblea Legislativa, pues yo me sentí muy contenta, no tuve ningún problema. ¿En qué periodo accede usted a la diputación, doña Telma? ¿En qué año recuerda? En el 82 y 86. Ahí estuve en la Asamblea Legislativa. Ese es un periodo inmediatamente anterior a la aprobación de la Ley de Igualdad Real de las Mujeres y ya usted accedía a un cargo de representación nacional, a uno de los cargos de miembro de los supremos poderes. ¿En qué área se desempeñó en la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles fueron sus prioridades? ¿Qué proyectos impulsó? Bueno, mis prioridades, como siempre, han sido la defensa de las mujeres, ¿verdad? Para que tuviéramos derechos y que las mujeres también pudiéramos aspirar a ser diputadas. Porque cuando yo estuve, éramos apenas dos o tres diputadas. Ahora ya hay más y han seguido los pasos de nosotros. Ahora hay más mujeres en la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes eran las diputadas en ese momento? Era doña Odés Héctor, que Dios la tenga en la gloria, y doña Matilde Marín, doña Matilde Marín, que fue gobernadora de San José. Esas éramos las personas que estábamos en la Asamblea Legislativa. Y éramos siempre luchadoras. Yo recuerdo que a veces los hombres estábamos en la Comisión de Hacendarios y ellos se iban lejos para que nosotros no nos dieramos cuenta que era lo que ellos iban a hacer. Pero nosotros éramos muy acuiciosas y los seguíamos a donde ellos estuvieran. Doña Telma, doña Matilde vivió uno de los episodios más, si se quiere, desgarradores en la historia de este país porque todo estaba destinado a que ella fuera la presidenta de la Asamblea Legislativa en ese periodo. Y sin embargo, en último momento hubo un cambio precisamente reprochándole su condición de mujer. ¿Recuerda usted ese contexto, esa situación? Sí, esa fue una situación muy dolorosa y se llama el Mayo Negro, porque doña Matilde iba a ser la presidenta de la Asamblea Legislativa y Bernal Jiménez y otros le dieron vuelta. Por eso se llama el Mayo Negro. Y yo hablé en ese entonces muy preocupada por la situación que se estaba viviendo en esos momentos. Usted nos refiere que participó en tres ocasiones para obtener la diputación por la provincia de Limón, que había una gran efervescencia de los hombres en contra de su candidatura, que una vez que ingresa a la Asamblea Legislativa hay conciliados los masculinos alejándose de que escucharan las mujeres que integraban la Asamblea a esas conversaciones. Y finalmente, doña Matilde no llega a la presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Qué otras manifestaciones tuvieron que vivir, tuvieron que sortear esas las primeras diputadas que llegaron a nuestro Parlamento? Bueno, nosotros tuvimos que luchar mucho en contra de los hombres, porque como yo dije, estábamos en la Comisión de Hacendarios y ellos se iban a reunir en otros lugares para que nosotros no nos diéramos cuenta de lo que ellas estaban planeando. Pero como éramos muy acuiciosas, en el caso mío yo era interactiva, yo siempre andaba adelante y ni un paso atrás. A veces me caía, pero el problema no es caerse, el problema es volverse a levantar. ¿Qué otros proyectos, qué otras actividades en el ámbito legislativo fueron obstaculizadas, promovidas por mujeres fueron obstaculizadas? Que usted recuerde. Bueno, yo recuerdo que varios asuntos, ¿verdad? Ellos no querían que nosotros estuviéramos en el directorio político y yo fui la segunda secretaria con don Bernal Jiménez, que estuve en el directorio político. ¿Por qué razón? Porque yo era una persona muy acuiciosa y llegué al directorio de la Asamblea Legislativa. En la actualidad, una de las grandes situaciones que enfrentan las mujeres es que ocupan los puestos bajos en las pirámides laborales y aquellos, conforme se va ascendiendo, esos puestos no llegan a ser ocupados por mujeres o lo son en menor proporción. De igual forma, en materia de ámbitos que se consideran femeninos, algún tipo de trabajos y demás se les dan a ellas. ¿Había alguna comisión particularmente a las que se relegaran a las mujeres diputadas en su momento? Bueno, no, no hay ninguna comisión. Lo que pasa es que nosotros tenemos de luchar para no ocupar los puestos bajos, sino que ocupar puestos de relevancia. Por esa razón, yo llegué al directorio político. Porque yo no me conformé con solo ser diputada, sino que llegué al directorio político con Bernal Jiménez. Fue cuando se dio lo de Martíl de Marín, que iba a ser la presidenta de la Asamblea Legislativa, y le dieron vuelta. Vamos a hacer una pausa, doña Telma, y continuamos conversando sobre los desafíos que en la sociedad actual tienen las mujeres para acceder a los diferentes puestos y en materia de derechos políticos. Vamos a un corte y ya regresamos. Música Estamos en Mujeres de Ley, un programa producido por Canal UCR en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Programa de Libertad de Expresión, que pretende visibilizar el aporte de las primeras mujeres juristas en el desarrollo de la institucionalidad costarricense. Nos acompaña doña Telma Curlin y estábamos conversando, doña Telma, sobre su incorporación en el ámbito político. Doña Telma, usted es abogada y aparte del ejercicio de sus derechos políticos, profesionalmente, ¿en qué se ha desempeñado? ¿Cuál ha sido el campo laboral en que ha trabajado, además del ejercicio en la diputación? Bueno, yo era una de las pocas abogadas que estábamos en Limón y entonces yo era la sustituta y llegué a sustituir a Luis Palino Mora y era juez superior civil y juez penal y todo suplente. ¿Por qué suplente? Porque como era política no podía aspirar a hacerlo en propiedad. Entonces, yo suplía a todo el Limón. Yo era, como decíamos vulgarmente, doña Toda. Suplía a todas las personas. A Luis Palino Mora me sentía muy contenta de suplirlo, ¿verdad? Cuando él por alguna razón no podía ejercer. En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia, en su cúpula, en la magistratura, ha ido accediendo o han ido accediendo a algunas mujeres, pero sigue teniendo ni siquiera la mitad de ellas. Ninguna persona afrodescendiente ha llegado a la magistratura. ¿Hay que hacer cambios en esta materia? ¿Cuáles propondría usted? Bueno, tiene que haber cambios. Mi hija Elena White aspiró a ser magistrada, pero le dieron vuelta, ¿verdad? No la apoyaron. Pero ahora yo estoy insistiendo para que ella siga aspirando, para que sea la primera afrodescendiente magistrada en los tribunales de justicia. Usted tuvo la oportunidad de representar a Costa Rica en múltiples foros internacionales, hablando sobre precisamente la situación de las mujeres costarricenses. Cuéntenos esa experiencia, comparativamente cómo estaba el país respecto de otros en esas oportunidades. Bueno, yo estuve en la Comisión Jurídica y Social de la Mujer y unas veces nos reuníamos en Nueva York y otras veces nos reuníamos en Suiza. Ahí yo fui titular. Estuve junto con Carmen Naranjo. Yo era la titular y Carmen Naranjo era la suplente. Y ahí luchamos por las mujeres trabajadoras, por las mujeres que trabajaban en el campo. Esa fue una moción que nosotros llevamos allá a la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. ¿En qué otros ámbitos ha representado doña Telma al país en foros internacionales? Bueno, en varias oportunidades he estado representando en... ¿Dónde es María? En Brasil. En Brasil. En Brasil he estado representando en varias comisiones a la mujer costarricense. La situación que usted vivió, las luchas que usted tuvo que dar, a la fecha, ¿considera que ya se han eliminado los obstáculos, persisten estos a nivel cultural, jurídico? Sí, bueno, todavía no se han eliminado del todo. Hemos progresado bastante, pero tenemos que seguir luchando. Lo que pasa es que los afrodescendientes, por el color de su piel, muchas veces creen que no pueden aspirar. Y eso está aquí en el cerebro. Tenemos que saber que somos iguales ante la ley y que podemos luchar para puestos de relevancia. ¿Y las instituciones nacionales, particularmente en Limón, tienen la misma posibilidad de acceso que para otras personas? Si tenemos... Perdón, pienso lo que hablábamos de la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial, etc. Sí, tenemos las mismas posibilidades. Tenemos que seguir luchando. Yo tengo una hija que es jueza, Song Gehuay. Ella es jueza y ella aquí en San José no la han discriminado, sino que ella trabaja. Lo que tenemos que hacer es trabajar con excelencia, ¿verdad? Normalmente se dice que precisamente para que una mujer sobresalga tiene que dar el 200%, en tanto que un hombre basta que dé el 50% para aspirar a ciertos cargos. ¿Usted está de acuerdo con esa referencia? Bueno, es decir, no estoy de acuerdo, pero tenemos que trabajar el 200%, mientras que los hombres trabajan menos, se les reconoce. Nosotros tenemos que ser especiales, excelentes. Y de eso se trata, que seamos excelentes. La educación tiene un papel fundamental en cambiar los componentes culturales que impiden que poblaciones vulnerabilizadas tengan los mismos derechos y oportunidades que quienes no lo son. En materia educativa, usted tuvo el privilegio, por decirlo así, de pertenecer a instituciones de excelencia. En materia educativa, ¿considera que el país hoy tiene una mejor calidad en la educación que antes? Bueno, es decir, tenemos que mejorar la educación. Yo en la universidad me sentí muy contenta porque tenía profesores como Rogelio Sotela, don Napoleón Valle y don Daniel Quiroz. Eran excelentes, ¿verdad? De eso depende, de los buenos profesores depende la excelencia de las personas. Y en materia jurídica, una de las grandes quejas que existe en el país tiene que ver con la calidad de la formación jurídica, una mercantilización de la formación jurídica que se percibe también en el ejercicio liberal de la profesión. ¿Qué hay que hacer en materia de educación jurídica para mejorar la formación de abogados y abogadas? Bueno, lo que tenemos que hacer es que los abogados tenemos que estudiar más y estar al tanto de todas las modificaciones que existen. No porque uno es abogado se va a sentar. No, hay que seguir estudiando. De eso se trata porque la educación nunca termina. Y en regulación del ejercicio de la profesión, se dice que hoy que el 90% de quienes aspiran a incorporarse al colegio de abogados y abogadas resultan excluidos por el examen porque no tienen las condiciones básicas. ¿Qué deberían hacer las universidades para mejorar? Bueno, tener buenos profesores y prepararlos. Porque a veces los abogados, es decir, están por el dinero que puedan ganar. No, tenemos que ser excelentes en todo. Y las universidades tienen que ser buenos profesores, tienen que tener buenos profesores para que nosotros podamos ser excelentes. Y un compromiso social hacia el fortalecimiento institucional. Le agradecemos, doña Telma, su intervención, que haya aceptado nuestra invitación. ¿Algún mensaje final para despedirnos? Bueno, muy contenta. Felicito a la Universidad de Costa Rica porque es una de las mejores. Y espero que todos los profesionales sigan estudiando y que hagan sus cosas con excelencia. No por el dinero que les van a pagar, sino que sean excelentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa de Mujeres de Ley. Y les esperamos en una próxima oportunidad. Mujeres de Ley.